Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hoy quiero compartir con ustedes una noticia de última hora Un crack europeo acaba de rechazar una oferta de Real Madrid Y este crack europeo no solamente ha rechazado la oferta del Club Blanco sino acaba de firmar un acuerdo con el Barça Se trata de nada más y nada menos que del centrocampista holandés del Ajax Donny van de Beek Estaba casi fichado por el Real Madrid Pero a última hora el jugador holandés ha rechazado la mareante oferta del Madrid para jugar en el Barcelona la próxima temporada Me parece una decisión fantástica Y nos va a venir este fichaje como anillo al dedo Porque, como sabemos, Arturo Vidal y Rakitic uno de ellos va a dejar el Barça fijo este verano Y no solamente eso Sino si miramos la media de edad del centrocampo del Barcelona No tenemos una media de edad precisamente baja sino más bien alta Mirando a Busquets, a Rakitic o Vidal si se queda uno de ellos, etc. Repito, este va a ser un pedazo de fichaje y un acierto total Esto ha sido todo por hoy, amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like, como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo